Hablamos de ello con Leticia Ayelo, concejal de nuestro ayuntamiento, a quien saludamos en el teléfono. Muy buenos días, Leticia. Buenos días a todos. ¿En qué va a consistir este plan de voluntariado que el Ayuntamiento de Avarán pone ya en marcha? Pues desde el sábado por la noche, cuando ya empezamos a conocer las medidas más restrictivas que iban a surgir con el tema del Real Decreto, empezamos a pensar que se podía hacer, aparte de que ya sabemos que las familias que se van a ayudar a mis tílios, las trabajadoras van a poder seguir llevando a los ancianos lo que necesiten, ¿vale? Sabíamos que igual podía haberse el caso de que habían familias que no tenían a nadie que les pudiera llevar las cosas, no tenían un vecino, no tenían… y nos pusimos a pensar cómo se podía hacer eso. Y hubo mucha gente que ya voluntariamente, incluso en las redes sociales, daba el curso si necesitas que te ayuden algo, pídeme ayuda. Entonces decidimos, pues, hacer un poco… coger esa iniciativa también de la gente y unirla un poco a nuestra idea que teníamos ya desde el sábado, cuando ya empezó a moverse las restricciones más restrictivas, como he dicho. Coordinar un poco, ¿no?, a todas estas personas que se quieren prestar como voluntarios, ¿no? Pues consiste en… hemos abierto una ficha de inscripción, ¿vale?, tanto para voluntarios como para personas que vayan a necesitar el servicio. Las personas que vayan a necesitar el servicio pueden llamar incluso por teléfono al teléfono que pone en la publicación o al correo que también pone, o también poniéndose en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento, ¿vale?, que ellos directamente pasarán al coordinador del servicio todo lo que la persona usuaria tenga necesidad, ¿vale? Y la ficha de inscripción, toda la gente que se ha interesado por ser voluntario, se le ha mandado, no lo han mandado al correo. Tenemos que decir que ya hay muchísimas personas que se han interesado durante todo el fin de semana. Estamos todo el fin de semana recibiendo fichas de inscripción de voluntarios, o sea que es una cosa súper alentadora. Sabíamos que en nuestro pueblo hay mucha gente comprometida y lo sigue demostrando. Entonces, pues desde aquí agradecer a todo el mundo el interés y sobre todo las ganas de ayudar, ¿vale?, en la medida de lo que podamos. Como ya sabemos, las restricciones son bastante severas y es que deben ser así. El tema está así, estamos en estado de alarma y hay que hacer las cosas como se dicen. En la medida de lo que podamos se va a ayudar mucho tanto a los voluntarios como a esos usuarios que se den de alto el servicio. ¿Cómo contactar con nosotros? Como he dicho, hay un teléfono móvil, ¿vale? Hay un 649-128-943 que está en todas las publicaciones, en todas las cosas que se pueden ver. Y el correo, el correo del mío, le dice arroba barán punto es, donde yo también coordinaré todos esos correos que vayan llegando, ¿vale?, con los compañeros que te me están echando un cable, desde participación ciudadana, atención ciudadana, mi compañero de servicios sociales. O sea, que estamos todos, es un poco todo de... Sale a través de iniciativas del Ayuntamiento porque estamos todos trabajando de algún modo en este punto y en esta situación tan diferente, ¿vale? Leticia, en este teléfono, de igual forma, para ofrecerse como voluntario como para solicitar también la ayuda. Sí, también. Para solicitar la ayuda, incluso además, como comentaba, aparte de ese teléfono móvil, están los servicios sociales, ¿vale? Se llamará el CIMA y el consejo que haya tomará los datos de la persona y nosotros nos pondremos contacto con ellos directamente para ver cuál es la necesidad y en qué día se puede llevar a cabo y cómo hacerlo, ¿vale? Tenemos establecido un protocolo de actuación, tanto para voluntarios como para personas que necesiten el servicio, que conforme vayan llegando, pues se le hará llegar también a ellos, ¿vale? Vale, vamos a apuntar también el teléfono del CIMA, que es 968-77-45-82. Leticia, servicios sociales en estos días, ¿cuáles son las prestaciones que se iba a poder realizar y cuáles no? Mira, servicios sociales en cuanto a prestaciones van a estar servicios mínimos como en todos los departamentos del ayuntamiento y a nivel estatal y todo se va a hacer vía telemática, ¿vale?, vía telefónica. Las personas que necesiten algún tipo de trámite tendrán que llamar por teléfono al CIMA y de ahí se les pasará el responsable que haya seguido, ¿vale?, a nivel telefónico. También decirle a todas las personas que tengan plazos para presentar, solicitudes para presentar, todos estos plazos se van a aplazar, ¿vale?, valga la redundancia. Se van a aplazar porque estamos así a nivel estatal y a nivel europeo. Entonces, ya desde el Gobierno central se ha establecido que los plazos ahora mismo ya no sirven. Entonces, también aportar desde aquí un poco de tranquilidad a las personas que tienen… Es que me quedaban dos días para presentar esta solicitud, es que me quedaban diez, eso ya no existe, ¿vale? Entonces, mientras siga este estado de alarma, eso se va a quedar en el aire. No tengan esa ansiedad porque tengo que hacerlo hoy, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco de tranquilidad porque hay muchas cosas que sacar estos días, ya te digo, vía telefónica, vía telemática se va a seguir trabajando, pero a nivel de atención al público, no. Y luego, pues, mucha tranquilidad con el tema de las solicitudes, que hay tiempo y que desde todos sitios se está estableciendo el protocolo de que todo se aplace y que no haya esa preocupación, ¿vale? De acuerdo. Leticia, insistimos en esos teléfonos que vamos a volver a recordar, 649-12-8943, el correo electrónico leticia.abaran.es y también el teléfono del CIMA, 968-77-4582. Recuerden que todas las gestiones tendrán que, preferentemente, hacerse así porque hay otros que, como tú decías, no se van a poder realizar de forma presencial. ¿Algo más que quieras añadir? Pues, aparte de nuestro agradecimiento a todas las personas que se han interesado por el servicio, a toda la gente que me está echando un cable, también quería aportar un poco un mensaje de tranquilidad a la gente que crea que puede necesitarlo, pero que le dé un poco de pano a ver quién va a venir a mi casa, ¿vale? Van a ir a su casa a personas que realmente quieren hacer ese servicio, personas que desde el Ayuntamiento van a estar perfectamente identificadas, porque, como ya sabemos, por bulo y por historia hay mucha gente que va a aprovechar también esta situación para… Pues, los enemigos, los amigos de los ajenos, como podríamos decir comúnmente, ¿no? Sí. Para entrar y decir, oye, soy de Cruz Roja, vengo a hacer esto y van a robar. No, las personas que vayan desde el Ayuntamiento de Avarán van a ir perfectamente identificadas con su identificación de voluntario del Ayuntamiento de Avarán y los usuarios deben estar 100% tranquilos. Además, todo, 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 todas las visitas a las casas van a tener su protocolo y su identificación y las personas van a estar perfectamente en contacto con el coordinador del servicio y no tienen ningún problema a la hora de tener que haberle ajustado a un voluntario que vaya por parte del Ayuntamiento, ¿vale? Muy bien, queda muy claro. Leticia, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Muchas gracias a vosotros y, nada, mucho ánimo a todo el pueblo que vamos a salir juntos seguros de esta situación y que, como decía, somos honestos y comprometidos y esto luego nos vamos a reír mucho todos juntos cuando salgamos de esto. De momento, Leticia, mucho ánimo y muchas gracias por compartir esta información y, nada, también animaros a vosotros a que sigáis trabajando como se está realizando esa labor hasta el momento. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, buenos días.